Los casos sin resolver de Ernestina Godoy. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encarga de resolver los delitos contra la vida, familia, libertad, seguridad sexual y patrimonio, por mencionar algunos. Pero desde que Ernestina Godoy asumió el cargo de fiscal el 10 de diciembre de 2019, descaradamente acumuló 898.436 carpetas de investigación inconclusas por esos delitos. Para que la Fiscalía entregara su trabajo, tuvo que haber resuelto 224.609 carpetas de investigación al año, lo que se traduce en 18.717 al mes, es decir, 623 diarias. Sin embargo, no hizo nada para darle solución, algo que es una característica evidente de este gobierno. Soy Cintia López, yo Influyo. Gracias.